Nos han facilitado las herramientas, han sido muchos temas de los que hemos venido, como le digo, más de siete años trabajando y no se había podido hacer porque pues cada vez que nos presentábamos nos hacía falta un documento, no había los compromisos, pero con esta administración se ampliaron todo, de parte de los ingenieros, arquitectos, doctores, todos nos harán colaborado, qué se necesita, qué hay que presentar y así lo hemos venido haciendo para que estemos hoy con esta acta de inicio. Bueno, ya esperan ustedes en pocos meses tener la legalidad, ¿eso qué significa? Tener ese tema de legalidad es ya solucionarle a más de 5 mil personas que pertenecen a los proyectos de La Pedrera el hecho de tener como tal sus títulos, los cuales dicen esto que compraron es de ustedes, ya que más de uno tuvo la desconfianza en invertir en el sector de La Pedrera y pues como lo hemos sabido, hay muchos comentarios, han habido muchos inconvenientes, pero hoy con esto es ya la etapa para que tengan cada uno sus títulos y se sientan más tranquilos de la plata que invirtieron en su momento.